En el video de hoy les traigo un nuevo transporte, este pedazo de ovni que la verdad que está bastante guapo con el nuevo set de faro que ha llegado a lego fortnite, este ovni en su interior tiene almacenamiento y aparte que cuando nos sentamos entramos en una cámara desde fuera, me parece increíble porque no se ve nada para adentro lo cual lo hace especial, así que chicos les traigo el tutorial de este pedazo de ovni, espero que les guste y las personas que no pueden hacerlo por falta del set, pues me enseñan sus construcciones más originales con lo que tenemos disponible, así que bienvenidos, yo soy Lego Fortuna y corre videito Bueno familia, en primer lugar necesitamos algo muy sencillo que siempre hemos usado para construir vehículos o bueno desde que llegó y es el gato, pero no sé si por comodidad mejor el gato grande, aunque bueno usemos este gato pequeño da igual, una vez ponemos esto, ponemos el cimiento o la base de vehículo número 12, ahí bien centradita con eso tendríamos gran parte ya de la construcción, es una edificación, o bueno un vehículo porque no es edificación es un vehículo bastante bastante fácil de hacer, miren allí el ovni y aquí tenemos otro la verdad que está bastante bueno y muy duradero, bueno una vez tenemos esto, ponemos unas escaleritas por aquí por un lado, vamos a ver por acá, ahí está y comenzaríamos con una de las esquinas que la encontraríamos en los techos, aquí lo tenemos disponible el tejado de temática de faro de Lucky entonces aquí es importante que lo hagan para que les quede la medida bien, miren esto, miren el borde de la derecha que está a un movimiento de tocar el cimiento, si lo ven vale, pues lo vamos a poner sobre la línea gris, ahí miren bien, nuevamente, ahí y ahora la de la parte izquierda, la de enfrente mío tiene también que tocar el borde gris, si se dan cuenta, este borde gris y este borde gris de la derecha y el de enfrente ahí está, ahora que vamos a hacer, movemos uno, dos uno, dos, uno, dos uno, dos, uno, dos uno, hasta ahí, ya que es rojo, pues lo devolvemos y la construimos para que, a ver, lo digo es porque desde la perspectiva cuando estamos construyendo no se ve pero esta esquina tiene que quedar ahí esta esquina de esta, del techo vale, ahí como lo ven una vez está puesto esto podríamos poner lo demás creo que tengo que quitar aquí esta esta escalera porque creo que no dejaría quitámosla increíble eso de que aspiramos ahora materiales y lo que hacemos es rellenarlo entonces, uno acá otro por aquí y otro por aquí algo curioso es que si yo quito esto por ejemplo, esto es como una curiosidad lo demás queda como si si estuviese puesto en el cimiento ¿se dan cuenta? ¿esto para qué sirve? ¿o por qué lo digo? porque de aquí para adelante podríamos construir algo más como una extensión de la nave yo de momento pues haré la básica la que acabo de crear y la verdad que queda bien me gusta esto de la privacidad porque quedamos dentro y no se ve nada para desde afuera, ¿saben? aparte que tenemos esta apertura donde sería la que la que vamos a usar para poder entrar una vez lo tenemos aquí miren que la apertura más grande es la de la parte de atrás si se dan cuenta respecto a la de adelante pues esta es la más como la más ancha ahí está una vez aquí para ubicarnos recuerden que este va a ser el frente solamente por esta esquina o sea, recuerden que por esta esquina este va a ser el frente ¿para qué? porque aquí vamos a poner lo que sería el asiento yo les recomiendo poner el asiento más pequeño y ponerlo a ras de esta columna o como esta parte roja que ven aquí esta de acá la que quede aquí a ras sobre estas piezas de Lego entonces ponemos este por aquí les recomiendo el pequeño ¿por qué motivo? porque cuando se bajen no se van a buguear he probado los otros dos y ahí como que se queda uno pillado con el techo y el asiento entonces por eso les recomiendo este ahora ¿por qué ahí? porque entre más atrás pues más visión tenemos desde fuera miren tan bonito que se ve el ovni la verdad que es curioso yo cuando lo vi y vi el techo del faro dije esto puede ser un platillo volador y aquí lo tenemos vale una vez tenemos esto vamos a poner los propulsores aquí en la parte de atrás en la esquina vamos a darle un toquecito hacia abajo ahí está antes de continuar les invito a mi canal de filtraciones donde posteo toda la información del juego mucho antes de que salga en nuestros mundos de hecho todo lo de Star Wars ya lo habíamos filtrado mucho antes de su salida así que les invito el link lo tienen en la descripción y si quieres participar en nuestros próximos torneos y eventos que uno que viene será con sables de luz les invito a que se unan al Discord el link también lo tienen en la descripción y si te está gustando mi contenido no olvides usar mi código de creador LEGO Fortuna en la tienda de Fortnite o de Epic Games que esto sería de gran ayuda y ahora sí chicos no siendo más continuemos con el tutorial por este lado lo mismo en ambas esquinas dos grandes y en el centro yo puse propulsores pequeños uno acá y otro acá ¿vale? porque si no esto pues se nos va a ir mucho hacia arriba el frente se nos va a ir mucho hacia arriba así que yo creo que así lo compensa un poco de hecho si los propulsores pequeños los pueden dar un toquecito hacia arriba mejor con eso regula un poco el impulso de los grandes ahora para los giros aquí tenemos el sistema con los grandes ponemos este aquí en la esquina un toquecito abajo y justamente el que sigue eso lo vamos a hacer en ambas esquinas acá y acá y lo mismo al otro lado aquí lo repetimos en la esquina total uno acá otro acá uno abajo y otro abajo ¿pudimos haber puesto los propulsores antes que que los rojos? sí pero no lo hice porque si se dieron cuenta daba como que no deja hay que moverle un toquecito hacia abajo entonces yo les recomiendo primero poner la parte roja y después pues los propulsores vale una vez tenemos esto ya estaría casi que todo hecho si lo piensan vamos aquí con la herramienta vamos a buscarla con esta herramienta vamos a modificar los motores entonces los de atrás se quedan en el canal 3 estos 4 canal 3 canal 3 ahora según sus botones pues elegir los de girar yo por ejemplo giro con cuando le doy círculo que yo juego en mando pues que se activen los de la derecha entonces este sería el canal 2 para mí ¿vale? y este el canal 2 quito el 3 el contrario los de allí serían también canal 2 si lo piensan cuando se activen estos y se activen estos pues lo que va a hacer es que va a girar mucho más rápido entonces aquí canal 2 aquí canal 2 si quitamos canal 3 lo mismo acá vale entonces para que lo vean entramos aquí ponemos el nos sentamos y miren cuando lo activo se activan esto este y este por lo cual me va a dar un giro mucho más rápido aquí bueno todavía tenemos que quitar algunos del canal 3 vamos a configurar los otros nos bajamos aquí por un lado de hecho creo que corregiría estos dos propulsores este de acá y este de acá para que no sea una obstrucción para subir y bajar porque me di cuenta que que hay como que medio me buguee entonces aquí lo podemos poner un toquecito arriba un toquecito arriba ahí los cambiamos vale con eso aquí en el centro fácilmente podemos subir y bajar del vehículo ahora vamos con el otro lado que sería este que pondríamos aquí el canal 1 quitamos el 3 aquí canal 1 quitamos el 3 y el contrario que serían estos también igual canal 1 quitamos el 3 canal 1 quitamos canal 3 vale una vez hecho esto en sí todo el sistema de giro y de ir hacia adelante ya estaría hecho vamos a comprobarlo y así como dejamos este espacio ya subimos aquí va a ser súper sencillo si se dan cuenta por lo menos con el gancho ahora si quieren que no sea si no pueden con el gancho porque es muy difícil pues usen el gato más grande vale porque si ponen una escalera aquí por ejemplo mediana miren lo que pasa por ejemplo la punta de mi palo no me deja pasar entonces pues ya ya ustedes saben entonces si ponen el gato pequeño pues se pueden pueden hacerlo con el gancho si tienen pues un poquito de habilidad para poderse subir pues ahí lo tienen y si no pues poner el el gato grande para que estén más cómodos y puedan subir con una escalera eso para la gente de supervivencia ahora nos sentamos acá ahí está vamos a ver hacia el frente perfecto ahora vamos a girar a la derecha ahí está y a la izquierda perfecto o sea el sistema ya lo tenemos ahora podemos decorar un poco por dentro y lo que yo hice por lo menos fue poner estos cofres grandes los enormes al borde de allí centrado alineado con esta esta partecilla roja y lo mismo a este lado aquí quedará bien alineado ahí está y otro por acá la medida es la justa o sea yo no sé cómo hago para descubrir estas cosas pero miren la medida es la justa quedan tres cofres interesantes de hecho caben más pero por no sentir agobio cuando estemos aquí dentro de la nave pues siento que esto está bien igual miren lo grandes que son los almacenamientos aquí cabe un montón de recursos es súper fácil de llevar casi que indestructible porque lo he probado lo he estrellado contra rocas y no le pasa nada no sé me parece que está brutal y ahora para que esto coja vuelo que es lo más importante vamos a poner los siguientes globos vamos a poner los siguientes globos para esto bajamos vamos a poner una escalera por aquí por un lado vamos a buscarla estrenamos estrenamos la nueva que viene en este pack así let's go ahora esto igual tiene las caras de frente o sea arriba abajo derecha izquierda aunque aquí parece que tiene diferentes caras las verdaderas o las principales centrales donde se pueden poner piezas fácilmente es esta esta de aquí esta de aquí y esta de aquí como lo sé o como tener la guía yo por ejemplo voy a poner estas luces voy a poner unas luces rojas bueno rojas o si quieren poner unas azules o moradas ya lo que ustedes quieran yo pondré bueno vamos a poner las azules que son las que he puesto en el primero si se dan cuenta encaja bien aquí lo podemos centrar ahí está así pueden guiarse bien cuál es el frente de del avión o los laterales bueno del avión o del ovni del ovni me parece que quedó muy guapo vale entonces aquí ya tendría las luces ya sabemos cuál es el frente ahí está y vamos a poner los globos ahora porque puse esto y les recomiendo poner cualquier luz si es que no tienen esta pues cualquier otra porque aquí vamos a poner los globos vamos a la sección de globos aquí en la esquina uno en la esquina otro y así en cada lateral donde pusimos una luz vale ahí está por aquí y el otro otro más por aquí y otro más por aquí algo curioso de esta de esta construcción es que aquí en el centro podemos poner un globo miren justo en la unión de esas dos piezas y es ahí donde pondremos los demás globos otro acá que como me doy cuenta de estas cosas no pregunten yo tampoco lo sé yo creo que es el espíritu del ego Fortnite no lo sé ahora aquí ya estaría hecho volvamos a entrar a lo que sería el OVNI por aquí a ver ahí está y aquí dentro vamos a poner dos vale en X es decir primero uno acá a ver uno por aquí y otro aquí atrás donde les deje vale por ahí aquí antes de subir porque si ponemos cuatro primero tenemos que quitar el gato y al quitar el gato se les va a ir el OVNI hacia el cielo entonces no queremos eso por eso ponemos solamente dos aquí quitamos el gato timba y caería sutilmente for two hay un problema no me sube y no quepo pues le ponen un globito o le ponen primero le ponen peso y después le ponen el globo si se dan cuenta ahí se eleva lo justito apenas para poder centrar entonces aquí lo mismo con el gancho o si hacen una escalera pues suben una vez que ya están dentro ponen los demás globos que sería uno por este lado de acá y otro por el otro lado de acá esto ya solamente sentarnos y coge la altura que necesitamos ya si ustedes quieren que esto esté más alto ya esto va dependiendo de cada quien para mí se me hace que tiene la altura perfecta y miren los giros ahí está si vamos a hacer frente y ahora hacia el otro lado pueden ir avanzando y girando y les da esa sensación de ovni por lo que pues por lo que gira pueden dejar de girar vamos para el otro lado esto me parece que es un vehículo novedoso sencillo y la verdad bastante bastante bonito de ver yo creo que si llegan a la aldea de sus amigos con esto y ellos no se dan cuenta de que construyeron se van a sorprender bastante así que pues chicos este es el tutorial ahora vamos a hacerle una prueba de resistencia volvamos por este lado y vamos a chocarlo contra ah vamos contra estos árboles de allí vamos contra los árboles de allí vamos a girar acá para que se den cuenta la resistencia de este de este cohete porque esto ya con lo fuerte que es esto es un cohete miren pumba nada pueden meterse por donde ustedes quieran permiso 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 que voy yo permiso permiso que voy yo me da igual todo parmeamos ahí está y obviamente que reciben daño es evidente pero no es nada comparado con otros vehículos la verdad que es un avión curioso tenemos nuestro habitáculo acá podemos interactuar con nuestros cofres pimba pimba guardar que ya llegamos al punto pues rompemos dos globos este de acá y este de acá ahí iremos bajando si ustedes quieren bajarse antes no hay problema se bajan y se podrían ir a explorar miren como queda aparcadito el nuestro querido platillo volador es increíble aquí por ejemplo que haríamos podríamos ponerle un globito extra por este lado y ahí ya podríamos entrar por acá vale ahí está y ya después ese globo lo podemos quitar después o bueno ahí como ustedes quieran porque obviamente ¿qué pasa? obviamente las zonas de Lego Fortnite son irregulares hay zonas más altas y más bajas entonces tienen que tener pues estar atentos a eso para poderse montar nuevamente en el OVNI les recomiendo pues que en la parte de atrás que es la entrada pues pongan esos globos de más para poder entrar nuevamente aquí al al habitáculo o a las o a la estación del OVNI vale chicos y nada familia espero que les haya gustado este pedazo de video nuevo tutorial se vienen construcciones de Star Wars se vienen casas modernas se vienen castillos bueno una cantidad de cosas que hay que tengo preparadas para el canal que por la cantidad de noticias no he podido traer así que suscríbanse para que no se las pierdan activen la campanita de notificaciones y dejen su pedazo de like no olviden que yo soy Lego Fortuna y nos vemos en otro videito let's go ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!